por lo menos la primera media hora sin llamada para poder desarrollar algunos temas que son sumamente interesantes porque tenemos demasiados temas y demasiadas peticiones para que trate y a veces el tiempo no nos da. Miren, una hora antes de hacer este programa, la gente es llamada, hoy yo no pude ni coger llamada porque el celular y justamente ahora que estoy tomando el celular, a la persona me llamaron y me pusieron mensaje, justamente porque lo que estaba preparándome y preparando este programa, el celular estaba cargándose para poder hacer esto bien con ustedes. Miren, hoy ni que no sale un muerto, pero ayer murió una estudiante de derecho, una abogada y otra persona más y que no salen en los cómputos, pero sigue el fin de semana, ya estamos casi en 5 mil de coronavirus y esto tiene al mundo patas arriba, aparte, aparte de que ahora en China murió en un autobús una persona de el antivirus, en una ocasión murieron dos argentinos y dicen que más fuerte, más fuerte que el coronavirus. Imagínense ustedes el estado en el estado en el que se encuentra la humanidad y de sobrevivir estos virus. Señores, miren, quiero decir que la población acata una decisión tomada por las autoridades para prevenir y tratar de contener esta pandemia y es el uso de la máscara, de la mascarilla y los guantes. Y debo decir que las autoridades policiales han estado chequeando, persiguiendo a los que no usan la mascarilla, pero debo de hacer un reconocimiento a esas autoridades porque ciertamente la gente ha estado usando la mascarilla y los guantes en un gran porcentaje. Los guantes han visto, porque ustedes han visto que el toque de queda la gente lo desafía y una serie de decisiones más la gente la desafía. Miren, el presidente habló un minuto antes de empezar el discurso y hubo que retrasarlo cuarenta minutos porque prácticamente se produjo un apagón. El día que un presidente de un país en una situación como esta va a hablar, no sé que le lleven la energía eléctrica, eso no tiene madre. Se la llevaron por más de cuarenta minutos y entonces el presidente que estaba supuesto a hablar a las nueve de la noche, terminó casi comentando que el día de la noche era un edificio. Una de las personas que vieron el discurso, prácticamente el presidente habló cosas de las actas. Yo al otro día escuché la queja de la gente. Se nota que el presidente está abrumado y está perturbado. Lo perturba. Y esta tarde, antes ya de iniciar el programa, guerra de propuesta, si se puede llamar así, casi a la misma hora, oigan esto, casi a la misma hora, por un lado, el revolucionario moderno, el país, la relación con los alcaldes selectos, de limpieza, de saneamiento y de combate al coronavirus. Eso lo anunció Luis Abinader, al lado de Carolina Mejía, que es la alcaldesa electa de la capital, de José Paliza, el senador, que es el presidente del PRM. Y por otro lado, estaba Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia y coordinador de la comisión del gobierno, anunciando una serie de incentivos a los médicos especialistas, que de acuerdo a la cantidad de enfermos de coronavirus que tratan, le van a dar entre 800 y 2 mil pesos diarios. Entusiasmándolo y estimulándolo para que ellos se integren en tiempo atrás, como que no querían integrarse, pero el Colegio Médico habló de que ciertamente no había muchos incentivos y mucho deseo de los médicos para integrarse a las labores de combate de esta pandemia que tiene al mundo de manera que yo no encuentro palabras con lo que está pasando en el mundo y la situación ahora mismo. La doméstica, que ya son las grandes ausentes en los programas de gobierno, que la doméstica no la han tomado en cuenta y que hay muchas domésticas que se están quejando porque los patrones en una situación como esta, como que la pararon alguna, otras como que no le quieren pagar. Bueno, una doméstica es una persona de confianza que no aparece todos los días para ser confiado. Yo diría que el error más grande que puede cometer un patrón es más tratar una doméstica porque si la doméstica es la que está ahí cuidando de usted, que usted sale a trabajar y la doméstica si usted tiene hijos se la cuida, hay muchas mañosas, yo le voy a decir que no, porque donde quiera se cuecen amas, pero yo creo que de justicia si una persona doméstica se dedica a cocinarle, a cuidarle la casa, a limpiarse, que se yo, otros menesteres, yo creo que de justicia que ya que el gobierno a ella no la han tomado en cuenta, que los patrones la tomen en cuenta y más si son gente pudiente, deben tomar en cuenta, porque esa es la persona que está ahí con usted. Y hay muchas doméstica que a veces tratan a personas mayores, como yo conocí una vecina aquí, que los hijos de una señora estaban en Nueva York y le confiaron a esa señora a esa doméstica, que le hacía todo, todo le hacía. Si ella no hubiese sido una persona de buen corazón, ella hubiese maltratado y ella trató muy bien a esa señora que estaba en cama. Entonces, ellos la trataron muy bien, esa doméstica siempre me habló muy bien de esos patrones, de lo bien que lo trataban, porque la gente que está ahí, imagínese una viejita que tenía que ella conducirla donde quiera, pues qué mejor que usted tratarla bien. Yo creo que ese grupo de doméstica que me llamaron para que yo hablara de esto, ahí está su inquietud, porque tenemos muchos temas en el día de hoy, muchos temas, muchos, muchos, muchos. Miren, este, debo decirle que también un tema muy importante, dice quien fuera vicepresidente del primer gobierno sandinista, que es un gran escritor y ha ganado muchos premios, como un gran escritor. Atención mi amigo y hermano, Martín Paulino, que es un gran escritor de aquí de San Francisco de Macorís, y que escribe muy bien, amigo mío que me ha prestado muchos libros. Sergio Ramírez es uno de los grandes, Martín. Sergio Ramírez dice que ya el mundo no será igual, jamás, aún pasando esto, que esos besos y esos abrazos, ya el mundo no será igual. Esto, 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 esto ha transformado y va a transformar todo. Él, 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 dice Sergio Ramírez, porque es un artículo bastante interesante. Ya uno no se imagina un estadio de fútbol con 70 mil personas, una discoteca cerrada, porque esto ha creado un pánico, este coronavirus, que déjenme decirle esto, la gente todavía no ha hecho conciencia de la realidad de este, de esta desgracia, pero la verdad es que yo le dije que, que me diera la primera media hora, que no me llamaran en la primera media hora, para yo ver este tema, yo quiero que, que me den esta, 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 para yo, caramba, que barbaridad, para yo no sé eh denme esta primera media hora sin llamada para yo poder tratar una serie de peticiones y una serie de temas que tenemos le pido de favor que no me llamen ahora porque si no no voy a poder tratar estos temas que ya tengo el compromiso y que mucha gente quiero aprovechar el saludo para Miñoso en la provincia hermanas Mirabal, el ingeniero Miñoso de Salcedo que está ahí tranquilito viendo el programa, Aureñita ese no se pierde el programa Leocadio, mi amigo Leocadio miren entonces este eh vamos a ver si podemos retomar el camino vamos primero con estos anuncios miren señores nosotros llegamos gracias a la Junta Distrital de la Peña haciendo una gran labor en aquel distrito municipal también llegamos gracias a compraventa Félix compraventa Félix del popular Luis Félix ubicada en la calle 5 número 16 a esquina y media del del